Así lucía Wendy Guevara antes de transformarse a mujer El polémico programa llamado la casa de los famosos sin lugar a dudas ha permitido a varios espectadores descubrir y conocer más a fondo a muchas de las celebridades de las que no teníamos mucha información y por supuesto entre ellos hay unos quienes destacan más que otros en este caso hablamos de Wendy Guevara quien desde hace tiempo se dice y asegura que ella debería de ser la ganadora pues con su personalidad es más que suficiente para llevar el show siendo así que su sola participación les permite a todos disfrutar del programa lo que incluso obviamente la ha llevado a ser colocada como la favorita de muchos no obstante aún sobre ella hay algunos temas que son bastante controversiales y que varios se preguntan aun cuando algunos creen que no es necesario profundizar mucho sobre su vida personal y es que una gran parte del público se ha cuestionado como lucía antes de ser una celebridad como lucía antes de someterse a las cirugías que la transformaron en quien ahora es Es así entonces que en el programa Wendy ha hablado sobre cómo era su vida en la infancia cuáles fueron los problemas con los que creció y cómo incluso se vestía de mujer a pesar de los estigmas con los que tenía que lidiar pues sabrán que antes era mucho más difícil que en la sociedad se aceptaran a las personas quienes son un tanto diferentes a los otros pues aunque siempre se ha dicho que todos somos iguales la verdad es que otros somos más iguales a otros y aunque actualmente hay mayor aceptación a las personas similares a Wendy Guevara antes no era así por lo que según relató ella desde su infancia soñaba con verse como una mujer por lo que a veces fantaseaba y únicamente se maquillaba y se vestía de mujer en casa de sus amigas a escondidas de sus padres por lo que pudieran pensar Así pues a continuación podrán ver las imágenes de Wendy Guevara antes de convertirse en una celebridad y al parecer el nombre verdadero de ella es Luis Carmen Guevara Venegas pero adoptó el nombre de Wendy debido a que la mujer que la ayudaba con las labores de limpieza en su estética la empezó a llamar bajo ese nombre Wendy nombre que sacó basado en la telenovela Amigas y Rivales donde un personaje se dedicaba a hacer tareas domésticas además en su tiempo los problemas sociales y económicos no le permitieron realizarse ninguna cirugía pero el tiempo pasó y al fin pudo hacerse lo que deseaba por ejemplo los implantes mamarios no olvides suscribirte y regalarnos un like no olvides suscribirte